Bueno, os pueden pedir que dibujéis las medianas de un triángulo. ¿Qué son las medianas? Las medianas son líneas que van desde la mitad del lado al vértice opuesto. Vamos a ver. La mitad del lado, más o menos aquí, para una línea de aquí a aquí. La mitad del lado. La mitad del lado. Más o menos. Bueno, pues ese punto donde se cortan las tres medianas se le llama varicentro. ¿Cómo me acuerdo yo de que las medianas se cortan en el varicentro? ¿Se os ocurre alguna regla, no? Pues me voy al var. Como me empieza igual que mediana, me voy al var. Y centro. ¿Vale? Me voy al var. ¿Otra? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo? 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 Borro. Altura. La altura ya sabes lo que es, ¿no? La altura de un triángulo es... Línea. Perpendicular a la base. ¿Sigo? 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 Que pasa por el vértice opuesto. Entonces, si yo dibujo un triángulo hacia el más o menos. La altura de este lado sería, pasando por aquí, perpendicular. Perpendicular. Ahora, que pase por aquí, perpendicular, más o menos. No. Esta mejor. Perpendicular porque forma 90 grados. Y esta sería más o menos aquí. Bueno, por las tres perpendiculares, a los vértices, a los lados, pasando por el vértice, se cortan en un punto que se llama ortocentro. ¿Digo? Pues ya está, pues ya tienes algo para acordarte. Altura, ortocentro. ¿Por qué? Porque yo vi una dentista que solo van tías altas. Tías de mucha altura, hacerse el ortodonce. Todas las tías del equipo de baloncesto. Le han tenido que poner una silla especial y todo, porque no cabía. Una silla dentista especial. Te lo juro. ¿No te lo crees? One moment. Circunferencias asociadas a un triángulo. ¿Puedo borrar? Sí. Ah, no dice que sí. Si lo demás no puede, igual. ¡Uh! Vamos a ver si me sale bien. Circunferencia circunscrita es la que... A ver qué clase de circunferencia me sale. ¿Ah, la que está dentro del círculo? No, esa... No, no. La circunscrita es la que está por fuera. Y la inscrita es la que está por dentro. ¿Vale? Circun... Por fuera. Circunvalación de un pueblo en la carretera que va por fuera. Ins... Dentro. Tú y me ha salido un poco dios, ¿no? Un poco... Eso puede ser un loco de la empresa esa que tienes que hacer tú. ¿Cómo? Yo tengo que... No. Oh. Amén. No. No.